Música Música Hoy se viste del recuerdo Tu pasado floreciente Que te diste tu corriente Y te lloramos la fe Pero siempre habrá algún gaucho Y que te dulce por el cielo Para decirte nuestra muerte Porque sos el chamán Ya no son malos callos De la caricia de tu teclado Ya no sos malo pues Tengo el recuerdo de tu cará Que no se enteras de un chobaco Al cual es que no te broma Ya no suena como entonces Que mi viejo es tu cará Música Música ¡Gracias!